Hola, les habla Alberto Matsumoto, aquí desde Yokohama, Japón. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. El tema que me convoca hoy es hablarles sobre el rol de los Nikkeis en las sociedades latinoamericanas. Yo creo que en tiempos así es necesario un mayor compromiso social y profesional. Sé que están haciendo un gran esfuerzo, no solamente en el mundo de la gastronomía, sino en todos los aspectos. El mayor compromiso social lo pueden manifestar a través de las actitudes que tienen los Nikkeis heredado a través de los padres, de los abuelos y bisabuelos. Y conocerlos a ellos también es una buena oportunidad, conocerlos un poquito más. Así que, en fin, espero que sea una, a pesar de lo difícil que es, sea una buena oportunidad para reflexionar y para pensar y actuar como buenos ciudadanos. Hasta luego. Chao. Chao.